Buenos días señores y señores y bienvenidos un día más a La Nicoteca, que es el link de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio de escucharme. Bienvenidos al segundo capítulo del juicio del Prusés. Hoy la verdad es que no me voy a explayar tanto, en el sentido de que no voy a estar explicando punto por punto qué es lo que ha pasado en el juicio, básicamente porque todo lo que ya se ha dicho ya ha salido en la tele y por lo tanto tampoco puedo aportar mucho más. Así que en realidad lo que voy a hacer es dedicarme a resumirlo todo de una forma muy breve y luego me voy a explayar en uno de los argumentos que han utilizado, sobre todo Junqueras y Lumeva, y que me parece bastante interesante y que voy a explicar. Ahora lo vais a ver, vamos. Primero de todo tenemos que entender que el acusado tiene todo el derecho del mundo a responder a quien le dé absolutamente la gana, como si no quiere ni siquiera responder a las preguntas de su propio abogado, cosa que por otro lado sería absurdo, pero bueno, que tiene todo el derecho a estarse calladito, si quiere. Y esto lo digo porque al ver las declaraciones de, en este caso vamos a hablar de las declaraciones de Junqueras, Lumeva, Turui y Form, vemos que entre estos cuatro hay como dos formas de ver el juicio. Por ejemplo, Junqueras y Lumeva han decidido únicamente contestar las preguntas de su propio abogado y se han dedicado constantemente a hablar, por ejemplo, del estatut, de que este juicio tiene un carácter muy político y por lo tanto sus argumentos han sido de cara a la política y no han utilizado muchos argumentos jurídicos y sobre todo técnicos. O sea, lo que no han estado hablando sobre todo es sobre los hechos, sino sobre los conceptos políticos que engloban a estos hechos. Por lo tanto, lo que da a entender es que realmente aceptan que se han cometido los hechos, que se les acusa, pero que por otro lado no tenían más remedio políticamente hablando. Por ejemplo, Lumeva dice que no era independentista, pero que tras el rechazo del estatut no tuvo más remedio que convertirse en independentista. Esto es importante porque más adelante vamos a hablar exclusivamente del estatut. Todo esto que os acabo de explicar, ¿qué significa? Pues básicamente que ellos no niegan los hechos, lo que ha sucedido, simplemente lo están justificando políticamente hablando. Es más, para que os hagáis una idea, Lumeva incluso ha llegado a reconocer que los días de 19 de septiembre y a continuación realmente pudo llegar a haber violencia. Luego nos encontramos con Turuy y Forn, que realmente han basado todos sus argumentos y su defensa en los hechos. ¿Vale? Obviamente, pues por supuesto negando, diciendo que esto es un juicio político, etcétera, etcétera. Pero se han centrado en los hechos más que en la política. Por supuesto, obviamente negando absolutamente todos los hechos. Y quiero destacar aquí la chulería que han tenido Turuy y Forn, a diferencia de Junqueras y Lumeva. Y esto realmente lo veo curioso, ya que parece que unos están intentando dar la impresión de mártires, mientras que otros están intentando dar la impresión de combativos. Y esto realmente demuestra o da la impresión de que hay un gran abismo entre los independentistas, entre los acusados independentistas. Básicamente porque están intentando encarar el juicio de dos formas totalmente opuestas. Bien, y ahora quería centrarme en el argumento de Junqueras y Lumeva, que dicen que por supuesto que ellos intentan siempre dialogar, negociar, etcétera, pero que nunca se han encontrado alguien delante para poderlo hacer. En el estatut, en el pacto fiscal y en todo lo que ha ido viniendo después. Habría aquí que definir qué entendemos por dialogar y negociar. Porque yo interpreto negociar y dialogar con hablar con alguien, intentar llegar o que las dos partes acaben cediendo en beneficio mutuo. Y algo muy importante es que tú cuando estás negociando no puedes pedirle al otro algo que realmente no puede hacer. Y ahora vamos a ver cómo quienes realmente no quieren ceder son los independentistas. Es curioso porque hace más o menos un año justo escribí un artículo precisamente hablando del estatut y del pacto fiscal, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que voy a hacer es apoyarme en ese artículo para argumentar todo lo que os voy a decir ahora. Lo tenéis, por cierto, el artículo o los artículos en la descripción. El grandísimo argumento de los independentistas es que realmente España no nos quiere a Cataluña y no quiere negociar ni dialogar con nosotros. Y un ejemplo que ponen, por ejemplo, es la anulación, entre comillas, del estatut. Y realmente no podrían estar más... Y la verdad es que no podrían estar más equivocados. Porque, primero de todo, el estatut se aprobó. El estatut se aprobó. Por lo tanto, España, el Estado, acabó cediendo. Obviamente, hubieron algunos artículos, que ahora explicaremos más o menos, que se tuvieron que declarar inconstitucional. Pero estamos hablando de 3 de 200 artículos y 11 parcialmente. Que eso no significa que se hayan anulado todos, sino una pequeña parte de ese artículo. Por cierto, que cuando Junqueras dijo en el juicio que habían artículos que se quedan inconstitucionales que están en otros estatutos, es una falacia muy grande. Porque no es que se declararan esos artículos que están en otros estatutos inconstitucionales, sino que una parte de esos artículos, que esa parte, por cierto, que era inconstitucional, no están en los otros estatutos. Voy a mencionar dos artículos del estatut que fueron parcialmente inconstitucionales, ¿vale? Para que os hagáis una idea de qué es lo que estoy diciendo. Que, bueno, aparte quiero destacar también la absurdez de añadir en el preámbulo que Cataluña es una nación, sabiendo perfectamente que el artículo 1 de la Constitución declara a España como una única nación. Por lo tanto, era imposible que eso lo aceptaran. Pero bueno, ya lo haré, os lo dejaré aquí cuando haga el vídeo sobre... Voy a intentar definir en ese vídeo qué es una nación y la importancia del por qué no tiene que haber varias naciones dentro de una misma nación, ¿vale? Realmente es muy importante y muy interesante. Así que, de verdad, cuando haga el vídeo, que será como mucho la semana que viene, porque ya tengo el guión escrito, os lo dejaré por aquí. Por cierto, que si te está gustando el vídeo y todo esto, que te podrías suscribir si quieres. Claro, obviamente. Primero quiero hablar sobre un artículo del estatut que se quiso poner que hablaba precisamente de que la lengua catalana debía ser la lengua oficial de Cataluña. Y hasta aquí realmente este artículo, esta parte del artículo, está en el estatut. Y tiene cierto sentido porque en la misma Constitución se prevé esa compatibilidad y esa coexistencia entre la oficialidad de la lengua castellana y la lengua catalana. No pasa nada, los otros pueden ser oficiales, no hay ningún problema con esto. El problema está en que se añadió la siguiente frase. El catalán será la lengua preferente en todas las instituciones públicas. Esto incluye, por ejemplo, la educación pública. Y claro, esto atenta con el artículo 3 de la Constitución Española, que declara que todo español tiene el deber de conocer la lengua y el derecho a utilizarla y a comunicarse con ella, la lengua española. Y claro, en una educación donde se enseña por encima la lengua catalana que la lengua española, pues obviamente atenta contra este artículo, contra el artículo 3 de la Constitución. Y luego ya no solo eso, sino que además también te obliga preferentemente a hablar en catalán en las administraciones públicas. Por lo tanto, ya también está atentando con la segunda parte del artículo 3 de la Constitución, que dice que todo español tiene el derecho de comunicarse con la lengua española. Así que es absurdo. Y está clarísimo que es inconstitucional y que iban a declarar esta parte, insisto, la otra no, la oficialidad del catalán no, solo esta parte, era obvio que iban a declararla inconstitucional. Entendemos que el Estado no puede aceptar esta parte, este fragmento del artículo. Luego también, por otro lado, aparte de querer una hacienda pública propia, aparte de querer un sistema judicial propio, etcétera, etcétera, y otras barbaridades más, quería destacar también un artículo que habla sobre los tributos estatales. Y eso quiere decir el dinero que le da la Comunidad Autónoma de Cataluña al Estado. Y el artículo pide hacer un reajuste para garantizar la nivelación y la solidaridad de la riqueza entre comunidades autónomas. Y esto es estupendo, realmente está perfecto y de hecho está admitido y está incluido dentro del estatut, básicamente porque dice exactamente lo que dice la Constitución. El problema está en que hay una coletilla, por supuesto, que es el fragmento que se declaró inconstitucional y por lo tanto se tuvo que borrar, que dice lo siguiente. Siempre y cuando las comunidades autónomas hagan un esfuerzo similar. Es decir, o el resto de comunidades pagan lo mismo que Cataluña o los catalanes no pagamos ni en duro. No tiene sentido meter en esta frase el concepto de solidaridad, porque es algo así como decir, ¡eh, yo soy muy solidario, pero todos tenéis que pagar lo mismo que yo! ¿Veis que no tiene sentido alguno? Y aquí habría que apuntarse realmente quién es el que cede y quién no, porque nos encontramos un Estado que ha cedido en todo lo que realmente él ha podido y luego otro que pide o todo o nada, o todo o independencia. ¿Veis cuál es el problema? Y que me diga lo contrario, le digo yo que está mintiendo. Bueno, el pacto fiscal, el pacto fiscal, ¿sabéis qué es lo que se pedía? Una hacienda propia, pagar al Estado lo que Cataluña quería y una relación bilateral. Exactamente lo mismo que se pedía en el estatut y que no se aprobó. Es decir, el gobierno de Cataluña seguía en sus 13 pidiendo exactamente lo mismo sin ceder absolutamente en nada. Y ya no solo eso, sino que es que encima amenazaba a Artur Mas y amenazaba en ese momento con la independencia. Es decir, o me das todo o me hago independentista. ¿Eso de verdad es negociar? ¿En serio? Y eso de que Romeva dijo que no era independentista, pero que no tuvo más remedio que convertirse en independentista, no te jode. Claro, que no tuviste más remedio. Era o hacerse independentista o admitir que habías cometido, tú y todos los demás que habían participado en esto, que habían cometido el error más estúpido de todas sus vidas, políticamente hablando. Al no ver claro que esto era inviable. Es que era inviable y sigue siendo inviable. Y al cometer la estupidez de no querer reformar, no una, sino dos veces, porque has tenido dos veces con el estatut y el pacto fiscal, dos veces la oportunidad de querer hacer una reforma constitucional. Y no nos ha dado la gana. Y no me vale eso de que no, es que no tengo la mayoría para hacer la reforma constitucional. Entonces eso significa que entonces, por lo tanto, voy a mi puta bola. Eso sería como admitir que estás dispuesto a petarte la democracia con tal de conseguir tus fines. ¿De verdad? De verdad, si realmente lo que queríais no era la independencia y conseguir estos puntos que estabais intentando colar con el estatut y el pacto fiscal, lo habéis hecho, cosa que por cierto, por otro lado, lo dudo, porque gracias a todo este lío de inventismo, pues por supuesto se ha tapado las corrupciones y todos los chiringuitos que se han montado. Pero bueno, si realmente quisierais hacer estos puntos en vez de la independencia, lo habéis hecho de una forma muy estúpida. Había que hacer, para hacer algo así, hay que tener paciencia y hacerlo todo de una forma correcta. Paciencia y inteligencia también. Porque imaginemos que ahora mismo, en la situación actual, no hubiera pasado todo este tema del inventismo. ¿De verdad no creéis que con el apoyo de, por ejemplo, el Partido Vasco y el hecho de tener al gobierno de Pedro Sánchez entre la espada y la pared, ¿no hubierais conseguido hacer una reforma de la Constitución? ¿De verdad creéis que no lo hubierais conseguido ahora, si no hubierais montado todo este lío con la independencia? ¿De verdad me parece, o sea, por vuestra parte, obviamente yo no lo querría, pero me parece muy estúpido y una oportunidad muy desaprovechada por vuestra parte? ¿De verdad no lo veis? ¿O es que no queréis admitir que realmente habéis cometido el error más estúpido de vuestras vidas, políticamente hablando? En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya podido aportar algo y espero que esto le llegue a algún independentista y entienda qué es lo que quiero decir y que vea cómo se han equivocado y cómo les están tomando el pelo, básicamente. Porque esto es una tomadura de pelo para evitar, para que la gente no se dé cuenta de la cagada que hicieron en su momento. En fin, espero que os haya gustado. Si es así, por supuesto, darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chao.